Buenas familia, ¿Cómo no me iba a aparecer yo por el canal con la buenísima noticia que nos ha dado este auto de 5 de noviembre notificado hoy? Donde se imputa a Avalos esa mano derecha, donde no sólo se le imputa a Avalos mano derecha del 1, sino que también mencionan al 1. Te voy a explicar exactamente qué es lo que va a pasar ahora, por qué Avalos va a estar mucho tiempo en el baño, mucho tiempo en el baño, porque tiene que estar asustadísimo. ¿Por qué otros que han intervenido en esta trama? Porque se habla incluso de organización criminal. Pueden estar asustados también o mirando pasajes para Tailandia y te voy a nombrar también, a contar también por qué Pedro Sánchez está asustado, puesto que en este auto figura también referencia al 1. Sea como sea, vámonos desde el principio, pero es buenísima noticia y para ello voy a pasar lista. Begoña Gómez, investigada e imputada. David Sánchez Castejón, hermano de Pedro Sánchez, investigado e imputado. Coldo García, investigado e imputado. ¿Quién más tenemos? Álvaro Ortiz, fiscal general, investigado e imputado. Ábalo, ministro, mano derecha secretario general, mano derecha del 1, investigado e imputado. Familia, estamos ante un momento histórico, porque estoy seguro que dentro de poco imputarán a Pedro Sánchez. El cerco cada vez se le hace más pequeño. Mire a donde mire, si mira para un lado, tiene al hermano. Si mira para el otro, tiene a la mujer. Si mira para abajo, tiene a Coldo, Ábalo. Todos se le están imputando, incluso su fiscal general. Todos están investigados e imputados. Y este auto que se ha dictado el 5 de noviembre, notificado hoy, que esto es muy típico, se dicta una fecha, el juez lo dicta y se notifica las partes un poquito más tarde. Es muy típico. Notificado hoy no tiene desperdicio. Te cuento para que lo entiendas. La Audiencia Nacional es la que está investigando todo esto a instancia de organizaciones particulares y con la ayuda también de las labores de la UCO, donde ha cogido mucha información. Porque recordemos que este hombre pues no es un lumbrera. No debe de pasar desapercibido cuando en el programa en directo con Risto Mejides le preguntan esto. Oye, ahora que tienes el móvil aquí, ¿tú podrías decirme cuándo es el último mensaje que tienes entre tú y Coldo? De WhatsApp. Ahora mismo no, no te lo podría. Si quieres te lo dejo y lo miras. No, no, yo... No, porque lo bloqueé. ¿Lo bloqueaste? Sí. ¿Cuándo lo bloqueaste? La detención. ¿Y cuándo es el último mensaje que tienes suyo? Eso sí que lo puedes mirar. Sí. Claro, aunque lo tengas bloqueado. No, lo quite todo. Bueno, vamos a Susana y lo miramos también. Porque eso yo creo que es un dato interesante también. No, pero Risto, vamos a ver. Que ya parece que nos estamos metiendo a la investigación. Ya me lo diré aquí. Estamos rebajando mucho. ¿Es el problema? Pues que todo eso es materia de investigación. Ese es el problema. ¿Tu móvil ahora es materia de investigación? Todo lo que pueda decir sobre los detalles que me estás planteando. Es increíble cuando le preguntan, bueno, y tienes ahí mensajes con Coldo. No, no, no. Déjame que yo los miro. Bueno, sí, algunos, pero ya los borré. Bueno, yo los recupero. Ah, ¿se puede recuperar? No, no, deja algo para la justicia. Pues pinta mal, pinta mal. Y es normal. Entiendo que muchas veces cuando los dictadores o los número uno no se quieren rodear de personas más capaces. Se rodean de personas menos capaces para destacar ellos. Eso es un grave error. Y este auto habla de cuatro delitos. Perdón. Organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación, delitos, su gran mayoría, que solo los puede cometer un funcionario público, como era el caso de este señor de Ávalos. También se hablan de varios viajes, diez viajes de su ex amante, como lo quieras llamar, que realizó con dinero público. Esto es lamentable, lamentable. Bien, Partido Socialista, muy bien. Y esto no deja de ser la guinda del pastel a todo este esque... Me he dado cuenta que no estás suscrito a mi canal. Suscríbete. Dale a me gusta. Deja tu comentario. Y activa la campana para que no te pierdas nada. Y así me ayudarás a seguir creando contenido de manera libre. Y si estás suscrito, apóyame uniéndote al canal. Te lo agradecería muchísimo. Ahora te dejo con el vídeo. Escándalo de corrupción que pudre los cimientos del PSOE. Y como el PSOE está en el gobierno y lleva seis años ahí, extiende su podredumbre a todas las instituciones del Estado que deben de ser limpiadas. A Ávalos se le imputan cuatro delitos. Malversación, cohecho, tráfico de influencias. Se habla por parte de la UCO de una organización criminal, por parte del juez de la Audiencia Nacional de una organización criminal. No solo eso, sino que también se hablan de mordiditas. Oye, pues yo como ministro de edad, yo te firmo aquí, me lo haces tú, mordidita por aquí, mordidita por allá. Y esto, lo que es lamentable, es que haya sido con nuestro sudor, con nuestro dinero. Y lo que es más lamentable aún, que sean ellos los caraduras que a día de hoy vienen y te suben los impuestos. Te suben el impuesto por aquí, por allá. Un indirecto, otro directo, para recaudar, recaudar, recaudar más. Porque necesitamos más cuando son los primeros en robar. Son los primeros en decirte, no, los creadores de contenido se van a Andorra, qué malos son la sanidad y las carreteras. Ellos le quitan el dinero a la sanidad, como la investigación de las mascarillas. Vale, ¿por qué el Tribunal Supremo? Porque Ábalos está aforado. Recordemos que nunca dejó su acta, porque si dejaba su acta se convertía en un civil, para que me entiendas, y entonces podría ser juzgado, pues como todo en la Audiencia Nacional, que es donde se está llevando todo este macro caso. Pero, como es aforado, pues se le pidió al Tribunal Supremo que se le investigara. El Tribunal Supremo ha visto que hay indicios y se va a investigar a Ábalos solo ahí. Los demás, por el otro lado. Ahora te digo, vamos a adelantar el reloj para adelante. ¿Qué va a pasar? Que todos estos que están investigados e imputados tienen que pasar por un juicio. Un juicio penal, donde al final serán condenados y al final se hará justicia. Justicia legal, justicia social. Y estamos a las puertas, créanme, de ver a un Pedro Sánchez como investigado o imputado. Estamos a las puertas. Por mucho que él, en cara comparecencia, parece que le da igual, no le da igual. Parece que cuando dice, tiene poco recorrido, poco recorrido, recordemos que su esposa está investigada por cuatro delitos. Parece que esta gente va de cuatro en cuatro. Cuatro son los delitos de Ábalos. Cuatro la de la mujer de Pedro Sánchez. Y yo te digo que al final investigarán, imputarán a Pedro Sánchez y podrá ser, pasar a la historia, que es lo que él busca, ¿no? Esa notoriedad, esa fama, como el primer presidente investigado, imputado de la historia de España. Bien, Pedro Sánchez. Muy bien. ¿Y qué le va a pasar a Ábalos? Pueden pasar dos cosas. Que Ábalos tenga la mente fría, sepa que se enfrenta a cuatro delitos y en España para suspender la pena de prisión tiene que ser inferior a dos años y no tener antecedentes. Cuatro delitos, amigo. Esto es mucho más de dos años de prisión. Esto es una buena temporada haciendo flexiones en la cárcel. Puede pasar que intente tirar de la manta para decir que él no está solo. Puede pasar que cuente muchas cosas. Recordemos y te pongo en contexto que cuando Pedro Sánchez lo habían echado como del PSOE, se recorrió toda España con Ábalos y Coldo, los dos investigados imputados. Hay mucha info. Mano derecha, el 1. Ya se lo dije al 1. Hay mucha info que Ábalos sabe y que si no cuidan a Ábalos, Ábalos puede hablar. ¿Hablará? No lo sabemos de momento. De momento vamos a ver en qué queda. ¿Que se van a reunir Sánchez y Ábalos? Seguro, seguro. Para un no te preocupes, no estás solo. Yo controlo aquí, yo tengo esta alternativa. Porque si no, Ábalos le puede dar tremendo apretón, tremendo miedo que o acaba con Puigdemont comiendo chocolate en Suiza o acaba con Pedro Sánchez. ¿Qué opinas tú de todo esto? Déjamelo en los comentarios. Ay, siempre lo debo de decir alante, no atrás. Pero bueno, si eres abogado y estás interesado en aprender cómo potenciar tu despacho, tengo una clase gratuita. Es el 24 de noviembre, totalmente gratuita y en directo. Así que nada, si estás interesado, lo dejo en la descripción. Familia, muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Nos vemos en un siguiente vídeo. Sean muy felices. Como siempre digo, piano, paso a paso, el tiempo pone a todo el mundo en su lugar. ¿Te gustaría tener más tiempo libre sin sacrificar el crecimiento de tu despacho? Tengo que decirte que sí se puede. Ser abogado es una profesión exigente y a menudo parece que para tener éxito hay que estar siempre disponible. Y te entiendo, yo también pasé por ese dilema hasta que encontré la manera de optimizar mi tiempo y mejorar la eficiencia de mi despacho. Ahora no solo gano más, sino que tengo el tiempo libre que siempre quise para disfrutar con mi familia y amigos. Si tú quieres aprender, al igual que yo, a mejorar, gestionar tu despacho para que tengas más tiempo libre, solo tienes que registrarte en la Masterclass y descubrir así todos los métodos que pueden ayudarte a transformar tu manera de trabajar. Así que ya sabes, regístrate y nos vemos en la Masterclass. ¡Gracias!